Una exclusiva en los campamentos Desde hace tiempo Santiago Baños ha dejado al lado cierto protagonismo en el América Obviamente toma decisiones porque es uno de los presidentes junto con Héctor González Iñárritu Pero el que presenta los refuerzos, el que entrega las placas, el que despidió a Bruno Valdés en el Azteca Fue Diego, Diego Ramírez Una de las duplas que John de Luisa quiere proponer para la Comisión de Selecciones Nacionales es Santiago Baños y Miguel Herrera Es una de las cartas más fuertes que hoy tiene John de Luisa Con los cuales ya trabajó en el América Es decir, de esa ecuación el único que faltaría sería Mauricio Culebro Que hoy es el presidente de los Tigres Pero esos cuatro fantásticos en algún momento podrían estar juntos en Selección Ya estuvieron Baños y el Piojo en la Selección No, no es la propuesta de John porque exacto los conoces Pero la otra es Y nada más para terminar de redundar Me cuentan que ya la oficina de Jaime Ordiales tiene cajas de cartón Sí Aquí lo dijimos desde que lo nombraron, ¿no? Sí, sí O sea, lo de Bielsa fue simplemente algún directivo que quiso mover el pandero Un disparate Ni el teléfono de Bielsa tienen, creo No tenían cómo contactarlo Claro No se les pidió diagnóstico ni nada Entonces Ya también la cosa no es muy Yo tengo una Muy es Muy Los de Bielsa se rieron porque se parece a Martino Estamos aún así Supuestamente TENÍCIA 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 Gracias por ver el video.